¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora voy a estar pintando esta parte en gris y la parte de abajo en verde Esto originalmente estaba todo en verde pero creo que lo voy a hacer en gris para dar la apariencia como que si fuera una piedra Y ahora voy a estar pintando esta parte en gris y la parte de abajo Listo y bueno ahora que ya lo tengo así ya está casi listo Ahora solamente me faltan unos detalles en negro Para eso voy a agarrar una brocha super delgadita De hecho creo que voy a utilizar la misma que estoy utilizando ahorita Porque esta está super chiquita Vean la punta, esta super chiquita Y voy a estar pintando lo que son los ojos y los cuadros que lleva en el traje Todo en el traje y en la gorra Son unos como tipo triángulos para hacer ver como el traje de Bam Bam de Picapiedras Gracias por ver el video Amén Gracias por ver el video. Ahora voy a pintar lo que es la ceja y los ojos. Ya pinté los ojos, ya pinté las cejas y ahora voy a estar arreglando. Aquí me pasé un poquito, les voy a poner un poquito de blanco y en los ojos voy a poner unos puntitos de blanco. Y listo, así va a quedar y bueno ya que esté completamente seco, ahorita todavía está un poquito mojado del área de los ojos. Ya que esté seco simplemente voy a utilizar este que es un Mad Podge, este viene siendo como un sellador, como tipo barniz, pero no barniz, es un sellador se llama. Voy a estar utilizando este para cubrirlo todo y es una más para proteger la pintura. Pero sí, así queda y pues la verdad me gusta muchísimo. Así que bueno pues vamos a esperar a que seque y agrego esto. La verdad me encantó como quedó, quedó bastante diferente a como estaba ya con la pintura que le agregué. Este, como verán, le hice los triangulitos estos más grandes porque tenía nada más como puntos. Esto como les comenté, se lo pinté en café, originalmente lo tenía color verde. Este verde era un poquito más claro, no tenía el tipo sacatito que le agregué. La parte de atrás estaba toda pintada de verde y yo le agregué esto como que si estuviera sentado, da la pareciera como si está sentado en una piedra. Y la otra diferencia que le hice fue que los ojos se los pinté en negro, le puse el apuntito aquí para hacerlos ver más vivos. Y también el área de la boca no se la pinté, originalmente la tenía pintada de negro. Y bueno, yo se la dejé así nada más para que con la sombra pues se viera, pero no la quise pintar. También hice este cambio, le agregué estos puntitos aquí, me gustó como se vio eso así. Y entonces bueno, así quedó. Y creo que quedó súper lindo. Entonces, en los comentarios qué les pareció. Si les gustó este video no dejen de suscribirse, comentar, dar like y déjenme saber si quieren que siga haciendo videos de este tipo. Restaurando cosas que encuentro, porque la verdad es que me gusta mucho. Y normalmente es lo que hago, encuentro cosas y las restauro, aunque no siempre grabe. Pero pues si quieren que lo siga haciendo, pues déjenme saber y yo con mucho gusto. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Chau.